Y bueno, decíamos que estamos en el primer puente largo de este dos mil veinte y si usted nos ve en otro estado de la república, este domingo cumplió veintiún días el bloqueo a la autopista siglo veintiuno de parte de los ejidatarios de Jojutla. Ayer veintiún días, hoy comenzamos el lunes con el día veintidós, en donde pues ahí siguen los ejidatarios, el día de ayer hicimos contacto con algunos integrantes del comité ejidal, dicen que ya tuvieron una plática con las autoridades federales en la semana y que esperarían que en esta ya por fin se sienten a debatir, a dialogar, a llegar a acuerdos. Por lo pronto, si usted nos ve en otro lado y ha estado pendiente, no es posible por lo menos hasta este momento pasar por este lugar y hay que recordar que la autopista está cerrada del tramo de Jojutla hacia el estado de Guerrero, ahí mérito, si usted va al estado de Puebla no tiene problema, sale sin ninguna dificultad, pero si usted va de Jojutla al estado de Guerrero, si está cerrado ese tramo o si viene del estado de Guerrero hacia el estado de Puebla, tampoco puede cruzar por esta circunstancia, hay que tener precaución, hay que mantener pues las vías, hay que seguir utilizando las vías alternas. Ahí mismo aquí le hemos dado cuenta de que hay algunas personas que han aprovechado para pues obtener alguna propina, algún dinerito, induciendo a los automovilistas por atajos que hay ahí en caminos de terracería, también tenga usted precaución si decide aceptar este ofrecimiento, 21 días y contando en el bloqueo a la autopista siglo XXI.